Aumentar tráfico web. Vamos a ver algunas herramientas que te van a servir para aumentar tu tráfico web inmediatamente. Estamos hablando de posicionamiento en SEO en Google y la verdad que es bastante bueno, es sencillo y es complejo porque tienes que tener paciencia. Ten en cuenta que el algoritmo de Google tiene más de 200 puntos a tomar en cuenta en un sitio web, entonces es difícil cumplir con los 200 puntos. Tú fíjate que una de las páginas que está en primeras posiciones de todo el buscador de Alexa, por ejemplo, como es Google. Es una página súper liviana, es una página muy sencilla y que hace una sola cosa. Buscar información. Vamos a ver cómo podemos mejorar nuestra página web. Te voy a mostrar. Vamos a entrar en dos de mis sitios web. Uno es crear activos. Punto WordPress. Punto com, que es una página gratuita. Tienes que ponerlo aquí y aquí vamos a poner mi correo electrónico. Gustavo dos. Gustavo dos arroba hotmail.com y le vamos a dar aquí abajo. Recibe la respuesta. Está en español. Tienes que entrar en web site punto grader punto com. Web site punto grader punto com. Es un sitio gratuito y te piden estos dos datos. Vamos a darle clic evaluando el sitio. Este sitio es excelente. Ten en cuenta que es un sitio gratuito. Alojado en wordpress punto com. Estoy empezando ya en comprar mi propio dominio. Bueno, pero bueno, él tiene una nota de 92 de 100. Vale el rendimiento 22 de 30 móvil 30 de 30. Se o 30 de 30 y seguridad 10 de 10. Tamaño de la página super liviano. 891 K solicitudes de página 200. Es decir, solicitudes HTTP que realiza el sitio. Esto es mucho para un sitio web y velocidad de la página. 3,7 segundos, aunque podría ser un poco más rápido. Pero bueno, está bien. Bloqueo de renderización. Elimina o difiere elementos JavaScript o CSS que interfieren en el contenido. ¿Cuál es el problema? Que este es un sitio WordPress punto com y WordPress es bastante malo en este tema. En JavaScript y si es CSS. Entonces pide toda esta información en un primer momento, lo que hace que la página vaya un poco más lenta. Bueno, también tenemos títulos de página bien, es decir, tenemos h1, h2, h3, h4. Tenemos mucho en toda la página. Metadescripción bien, encabezados bien, mapa del sitio bien, seguridad bien, certificado de CCL y volvemos a lo mismo. Solicitudes HTTP y JavaScript CSS. Si tienes en WordPress, siempre vas a tener problema con estas dos optimizaciones. Deberías buscar que alguien que te ayude. Entonces vamos a hacer otra búsqueda. De otro sitio web. Este sitio web debe tener unos 150 posts, más o menos, en cuanto a contenido y no sé, unas 10, 10 páginas. Quizás algo más 15 páginas. Vamos a hacer otra búsqueda, otro sitio, otro de mis sitios. Vamos a ir, por ejemplo, autoresponder. Punto com punto es que es también un sitio sitio que recibe muy buen tráfico orgánico. Vamos a la respuesta. Está evaluando. Me estoy tomando un café, así que perdona por el ruido de la cucharilla. Sigue evaluando este sitio tarda más en evaluarlo, porque el sitio en sí va un poco más lento. Te estoy haciendo esta comparativa para que puedas aumentar el tráfico web. Mira lo que lo que pasa aquí móvil 30 de 30 rendimiento en 9 de 30. Este también es un sitio en WordPress. He alojado en una página, en un hosting que se llama Bluehost. Empecé en este porque porque era uno de los más baratos. Pero bueno, no, no es que te lo recomiende, porque ahora verás por qué no te lo recomiendo. Vale, tamaño de la página 4 megas. Está bien. Podría ser más liviana todavía. Solicitudes de página 131 y velocidad de carga 11,6. Esto es muchísimo tiempo. Debería tardar unos tres segundos como mucho y está súper optimizada y tal. Pero el problema es que está en wordpress.com. Cache del navegador bien, redirecciones bien, bloqueo de renderización mal de nuevo. Esto siempre te va a pasar en WordPress y más en wordpress.org con tu propio hosting. Cuando compres un hosting para WordPress, compra un hosting. Si vas a hacerlo en WordPress, compra un hosting especializado en WordPress. Vale, responsivo bien, tamaño de la ventana, meta descripción. Aquí dice que debe tener, no deberían tener más de 300 caracteres. Esto es fácil de cambiar la meta descripción por una que tenga menos de 300 caracteres. Certificado bien. Entonces tamaño de la página 4 megas. Puedo disminuir el tamaño de mi página principal, hacerla más pequeñita. Solicitudes de página 131. Velocidad de página 11 segundos y bloqueo de renderización. Sí. Y debería estar en no. Meta descripción no. Y tengo que mejorarla. Bueno, esto es los consejos que me da Website Grader. Ahora vamos a ir a la página de Webmaster de Google y te voy a mostrar las dos páginas como qué tráfico tienen. Bueno, este es crearactivos.com el punto Wordpress.com tiene 3.120 visitas al mes, 34.000 impresiones en el buscador y un CTR del 9,1 que no está mal. Posición media 12. La posición no es tan importante dependiendo de las palabras clave con las que estés compitiendo, no? Por ejemplo, activos baratos, comprar activos, invertir en activos por poco dinero. Y aquí te viene el volumen de búsquedas para que te venga el volumen de búsquedas y el coste por clic que está haciendo las personas. Utilizo una herramienta que se llama Keyword Everywhere, que es un plugin para en este caso para Mozilla Firefox y que me agrega esta información que no te viene por defecto en la Sear Console de Google. Vale, y tengo unas 614 búsquedas. Palabras clave posicionada en las primeras 100 posiciones o las primeras 200 del buscador. Vamos a ir al otro sitio. Que es autoresponder. Punto con punto es está aquí. Tengo 702 clics en total del buscador, 11.000 impresiones, un CTR medio del 6,7 y la posición 19. Volvemos a lo mismo. Palabras clave 260 son pocas palabras clave todavía. Lo que te quiero decir. Es decir, y tiene este sitio, también tiene unas cuantas, unos cuantos posts, más de 100 posts. Lo que te quiero decir, los datos que no te suele decir la gente, pero que influyen mucho en la búsqueda, tienen que ver con cosas técnicas. Es decir, un sitio como CrearActivos.com y un sitio como Autoresponder.com son muy parecidos. Los he escrito yo mismo. Tienen mucha cantidad de contenido. Algún contenido de muy buena calidad y otro menos. Pero el rendimiento es totalmente distinto. De 90 y pico a 74. Entonces, te digo las partes técnicas. Si quieres tener más tráfico, tienes que comprarte un buen hosting. Y esto es ineludible y será algo más caro. Sobre todo si estás trabajando con WordPress.com. Si estás trabajando con solo con HTML, él es menos importante el hosting. ¿Por qué? Porque va más rápido, simplemente. Entonces es importante que utilices. Si estás utilizando WordPress, que cambies a un buen hosting para tener más tráfico. Otra cosa importante, escribe mucho contenido y otra cosa muy importante. Enlaza desde tus palabras clave a otro contenido dentro del blog. Mantén tu propio blog bien, bien enlazado. Mientras más enlaces con palabras clave importante, más tráfico obtendrás en menor tiempo. Claro, cuando si empiezas a enlazar hoy, empezarás a ver los resultados de ese enlace dentro de dos o tres meses. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una palabra clave con con 480 búsquedas que está ubicada en la posición número 4,6. Me llevo el 10,4 por ciento de tráfico de esta página. Si estuviera en la posición 2 o 1, me llevaría alrededor del 40 o el 60 por ciento, dependiendo. Entonces, para mí es importante enlazar a la página que me lleva al buscador. Si pongo a comprar activos aquí en Google debería aparecer en la página en la posición 4,1,2. Esta es publicidad. Entonces, la primera búsqueda son los vídeos. Este es un vídeo mío. Crear activos 1,2,3,4. Esto es noticias destacadas. Trabajo desde casa también en un sitio mío y crear activos puntocom es un sitio mío. Entonces, si voy a este sitio, si yo quisiera estar en la primera ubicación de este sitio, ¿qué es lo que tendría que hacer con esta palabra clave que era comprar activos? Utilizar esta palabra. Comprar activos para enlazar esta página desde otros posts con mucho menos tráfico. ¿Por qué me interesa? Porque esta palabra clave tiene 480 visitas y me puedo llevar el 40 por ciento si estuviera en la segunda posición y ahora mismo estoy en la posición 5 casi. Entonces, subiendo solo tres sitios, aumentaría un montón mi tráfico para esta clave que para esta palabra clave, que ya son 91 en 91 clics en los últimos 28 días. Entonces, con esta estrategia de lanzar bien todo tu contenido y sobre todo a las palabras clave que más más tráfico traen, vas a obtener más más clics desde el buscador, más impresiones y más clic. Entonces es una estrategia bastante sencilla. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vete a website grader.com y averigua lo que tienes que mejorar y luego date de alta en Google Search Console y descubre cuáles son las palabras clave por las cuales la gente te está encontrando y empieza a enlazar y sobre todo a crear contenido relevante dentro de la propia página que Google está ofreciendo, más relevante para subir más al buscador. Bueno, espero que te haya servido este vídeo para aumentar tu tráfico web. Si es así, dale un me gusta. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte ahora mismo y nos vemos en mi web principal que es crearactivos.com. Muchas gracias por estar ahí.